La semana pasada yo comenté que se habían juntado los alcaldes de las ciudades puertos y habían formado una nueva asociación, que tenía dos objetivos bastante claros. Uno era permitir que los puertos gozaran o recibieran utilidades de parte de las empresas portuarias. Y lo segundo era participar también en la administración del borde costero, tal como participa en la administración de las municipalidades, de la educación, de la salud. Y por eso es preocupante, porque la verdad que pese a todos los esfuerzos de los alcaldes, la educación municipal no anda bien y la salud municipal primaria tampoco anda bien. Entonces preocupa que los alcaldes quieran tener participación en la administración del borde costero, que es un tema tan relevante para las ciudades. Obviamente que las ciudades tienen que tener alguna participación los alcaldes de la administración de su borde costero, pero esto es un tema que hay que manejarlo con realismo. Uno no podría prohibirle al país ponerse de acuerdo a los alcaldes y no permitir más puertos a la ciudad. Es un tema que hay que enfocarlo con criterio país. Y el segundo es decir, relación con las utilidades de los puertos que queden en las ciudades. Ese es un tema que a mí, al comienzo, no me choca. Lo que sí me parece cuando uno hace estas presentaciones, sin estudios previos, cuando uno dice que los puertos nos dejan solo las cosas negativas, cuando uno no hace estudios comparativos con otras actividades, con otras industrias, con qué pasa con la construcción, qué pasa con los supermercados. Cuando uno le achaca a los puertos todos los males y no los beneficios, sin estudios que lo demuestren, empieza a discriminar. Y cuando uno empieza a discriminar contra una actividad, puede pasar cualquier cosa. Y lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo. Tanto es así que el alcalde de San Antonio dice, nos quedamos solo con las cosas malas. Y el único estudio que conocemos es de Valparaíso, donde el 11% de la población se vincula al puerto. El 36% de los ingresos a la comuna de Valparaíso provienen del puerto. Entonces, no es cierto esto, que el puerto solo traiga las cosas malas. Harold Jäger, van a ver ustedes en otras notas, 500.000 camiones llegan a Valparaíso. Es cierto que molestan en el tránsito, pero también esos camiones traen un montón de beneficios. Se reparan en la ciudad, compran repuestos en la ciudad. Entonces, hablar sin estudio técnico comparado con nuestra ciudad, me parece que es discriminatorio. Gracias por ver el video.